Sal de mis sueños Quiero sentir tu cuerpo cruzando mi carne de vida Música Sufriendo año tras año este martirio De solo en sueños darte vida riñón Y hombre más No puedo soportar este tormento De vivir pensando en ti Paso a paso y a cada momento Sal de mis sueños Y ataca de entrar en mi vida Quiero sentir tu cuerpo cruzando mi carne de vida Música Pesadillas Mi amor de madrugada trae felicidad Pero no quiero vivir fantasías Quiero que este sueño se haga realidad Música Sal de mis sueños Y acaba de entrar en mi vida Que quiero sentir tu cuerpo cruzando mi carne de vida Música Sal de mis sueños Y acaba de entrar en mi vida Escucha yo te estoy llamando Para que goce Para que bailes la salsa mía Sal de mis sueños Y acaba de entrar en mi vida Que quiero sentir tu cuerpo cruzando mi carne de vida Que quiero sentir tu cuerpo cruzando mi carne de vida Ya no soporto el tormento Sal de mis sueños Te pido Que no vale la pena Ya no me importa vivir Si tu No estas conmigo Sal de mis sueños Y acaba de entrar en mi vida Que quiero sentir tu cuerpo cruzando mi carne de vida Música 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 Ya no quiero más, ya no quiero más, ya no quiero más fantasías Ya no soporto el tormento, ven aquí a la realidad Loco, 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 loco por poserte Ya no soporto el tormento, ven aquí a la realidad Ya no soporto el tormento, no queda más sufrimiento Ya no soporto el tormento, ven aquí a la realidad La realidad con el sonido del cuatro De Puerto Rico, Johnny Blanco La realidad con el sonido del cuatro Dame la felicidad Acaba de entrar en mi vida De que solo tú me puedes dar Acaba de entrar en mi vida Ahora que el tiempo se da, se da, se da, se da Acaba de entrar en mi vida Y se fue Acaba de entrar en mi vida Acaba de entrar en mi vida